hola qué tal queridos goldistas hoy les traigo de nuevo un unboxing de fuller en esta ocasión es la campaña número 6 de este 2018 voy a abrir la cajita ahora me llega una cajita chiquita pero vamos a ver qué trae estoy abriendo recuerden que a mí me gusta hablar en presencia de ustedes esta me llegó desde ayer pero no he tenido el chance de abrirla y tuve que esperar para poderles hacer el vídeo y mostrar bien ya la abrí aquí está y vamos a ver voy a tratar de dirigir poquito no se ve mucho hay poquito más o menos bien esa es la cajita sí ahí está con todo lo que trae y vamos a ver my melody por fin duró un tiempo sin estar en catálogo dentro de lo que yo llevo ahora que reingresé no había aparecido y hasta ahora apareció y bueno aquí la tengo ya por fin voy a descubrir qué tan tan rico huele este me la habían pedido bastante pero no había salido aquí ya muchos la conocen como es huele rico yo creo que es de los perfumes más buscados del fuller y bueno aquí está la caja está hermosa estas si no son para tirarse ni nada vean bueno este es el primero que saqué el segundo es este el fuller luminos esta me la encargó una chica incluso me preguntó oye cómo le era y yo más o menos le lo olí con lo que viene la muestra en el mismo catálogo y yo también la quería pedir pero no pude vean esta está preciosa la presentación porque trae como un diamantito dentro si si me permite salma voy a voy a ver qué tan bien huele suavecito si ella me preguntaba oye cómo viene es que no me gustan fuertes yo le decía parece que es muy suavecito según viene en la muestra del catálogo y si muy suavecito suavecito rico muy bien ahora vámonos con este que es un labial es un labial este me lo encargaron color no dice color no brunette brunette es de la natural cómo se llama esta línea bueno no recuerdo cómo se llama pero es de esta de la natural no me acuerdo no más que no se alcanza a ver bien pero bueno esta es algo muy buena todo lo que es de esa línea está muy padre me mandaron un salvaje a no este sí me lo pidieron creo no a este sí me lo mandaron para caballero aquí está este nunca lo he olido huele rico es suave no es tan escandaloso así a simple vista se ve bien bueno vamos a ver ahora este sí me lo pidieron este lantar este venía en paquete con me parece con desodorante por ahí debe de salir aquí está no venía solo porque el que venía en paquete era el azul huele rico también suavecito no está tan escandaloso bien también viene este gel alcanforado del beauty derm de la línea beauty derm de fuller y es como según 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 lo que veo es como para relajar los músculos el cuerpo para cuando estás tenso para que te relajes bien este es la presentación 228 viene algo grandecita veanla muy bien ahora esta es arnica beauty derm también de spray es para para reducir dolorcitos y todo eso este es para eso muy bien de 60 mililitros ahora vamos con estos me pidieron lápiz aquí están son de labial baja me parece o de ojo no recuerdo para ojo bueno me acuerdo aquí están me pidieron 4 me pidieron 4 fue chiquito mi pedido me falta me faltaron cosas terapia de menta también y estos otros labiales me parece que yo los pedí también de natural sí este es color kiss dice kiss no recuerdo qué será y ultra pink estos sí son míos me parece si me acuerdo y ya es todo ay me faltaron yo había pedido de ofertas para culeretes había una presentación de edición limitada y de saldo de cómo se dice una oferta liquidación que diga de lo que era este cómo se llama varias colonias bueno es perfumes en spray pero en presentación navideña pero eran como casitas de navideñas pues casitas navideñas muy padre muy bonitas las quería tener por colección pero no me aparecieron no me llegaron que lástima de verdad lo quería como colección era muy padre y bueno vienen este papeleo de floretes el nuevo catálogo y para hacer el pedido sí ya saben esto es cosa para nosotras que ofertas y demás y bueno ay qué lástima qué lástima bueno nada más me quedé con el my melody hasta ahí estaba yo preocupada por que me iba a llegar muy alta la factura por lo que yo había pedido y no al parecer no me llegó pero bueno ni modo bien pues esto es todo chicas y chicos espero les haya gustado nos estamos viendo el próximo video chao y y